A ver, ahora sí, ahora que ya llegó el tronco Francisco, a ver. Hola, José Francisco, José Francisco, échate unas coplas de retache, de esas que tienen pero mucha contestación. Camilo, no me decís bien. Pero si este no es ni de Rancho Grande. ¿Y qué tú, pues qué tiene? Yo no nací en Rancho Grande, pero... Soy charro del Rancho Grande, ya está el amor de Buenjaro. Soy charro del Rancho Grande, ya está el amor de Buenjaro. Y no hay potranca matrera que me tumbe si me agarro. Ay, que mi Dios tan pantera, cuando se viste de charro. ¡Sí, señor! Yo en Rancho Grande nací y nunca lo ando diciendo. Y nunca lo ando diciendo. Yo en Rancho Grande nací. Hay quienes no son de aquí y no más van presumiendo. Como uno que conocí y que sigo conociendo. ¡Ajá! ¡Esto sí, a ver, a ver, a ver lo que le dio por la vista! Yo no nací en Rancho Grande, pero quiero este lugar. Yo no nací en Rancho Grande, pero quiero este lugar. Aunque hay a ti la costumbre de hablar nomás por hablar. Algunos que prenden lumbre no la saben apagar. Las lumbres que yo he prendido no las apaga cualquiera, no las apaga cualquiera. Las lumbres que yo he prendido no todos somos iguales andando en la quemadera. Yo conozco caporales que se queman en la hoguera. ¡Ay, qué cierto! ¡Esto sí creo que sí es que es saber, a ver! A ver, ¿qué va a decir aquel? ¡A ver, a ver, no quiero ver! No, 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 no. Hay uno que en el cantar da su envidia a conocer. Hay uno que en el cantar da su envidia a conocer. Porque no fue caporal, ni lo quiso una mujer. Corrió al palobo tan mal, que al patrón hizo perder. Más vale saber perder y guardar bien el honor. Con la mujer que uno quiere, no hay que hacer combinación. Si pierdo revancha tomo, y a la cruz de mi pasión. Por un caballo palomo, no se la cambio al patrón. Eso que me has dicho en verso, me lo vas a sostener en prosa y ahora mismo. ¡Como quieras!